Buenos días, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el placer de charlar con el doctor Gabriel Alegría. Nos conocemos de un curso de colgajos en Cali ya hace uno o dos años, creo que de cirugía de mano ecuatoriana. De hecho creo que es el primer ecuatoriano que habla en las charlas con el autor de la Rigma. La semana que viene tendremos a Fidel, o sea que vais en cadena, dos ecuatorianos seguidos. Y nada, nos va a hablar sobre lesiones de la articulación interfalángica proximal. Gabriel, tienes el tiempo que quieras o que necesites para hacer la presentación. Si quieres puedes empezar introduciendo un poco sobre ti y sobre tu background, tu práctica habitual y demás. Si quieres hablarnos un poquito del midterm, pues también estás invitado a hacerlo porque creo que va a ser una gran oportunidad para todos los cirujanos latinoamericanos, cirujanos de mano a nivel mundial. Y nada, muchas gracias por prestarte a pasar tu tiempo con nosotros aquí. Gracias, Sergi. Sí, efectivamente nos conocimos hace un par de años en Cali en curso de colgajos y nada, agradecido con la enseñanza y obviamente ahora la amistad que se pudo cultivar en ese momento. Bueno, yo soy Gabriel Alegría, soy ecuatoriano, soy cirujano de mano. Mi formación antes de cirugía de mano la hice toda acá en Ecuador y posteriormente me formé en Colombia, coincidentalmente en Cali, donde fue el curso donde conocí a Sergi. Ahora estoy trabajando en Quito, Ecuador. Mi práctica es privada completamente, pero hace un poco de tiempo estaba en un hospital público que se llama Eugenio Espejo, pero ahora estoy en el hospital metropolitano y varios hospitales privados de acá. Hola, actualmente tengo el privilegio de ser el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de la Mano y junto con mi colega Fidel, que lo conocerán la próxima semana, logramos ganar la sede del primer curso de medio término que organiza la Sociedad Mundial de Cirugía de la Mano, la IFSCH, a la cual al final del programa les estaré haciendo la cordial invitación y dejando en el chat el link donde pueden ver todo lo que se hará, todo lo que estará organizado y obviamente Sergi será uno de los ponentes y uno de los asistentes y profesores de este curso de medio término. Esta camiseta la he puesto en honor a ti, que lo sepas. Me lo regaló un paciente ecuatoriano que operé en Cali. Ah, muy bien, muchas gracias. Sí, esa es una camiseta que la hacen la gente indígena acá. Tiene varias representaciones de lo que es la cultura indígena del Ecuador. Eso, cualquier cosa y duda que puedan tener, pues me la puedan hacer llegar por el chat o donde Sergi lo diga. Bueno, empiezo entonces, ¿ok? Adelante. Listo, entonces, como les había dicho, soy Gabriel Alegría, soy cirujano de mano desde la rama de la traumatología, ortopedia y traumatología. De lo que les voy a hablar un poquito el día de hoy es sobre las lesiones de ligamento colateral lateral de la articulación interfalangica proximal y un poquito de la placa volar también que puede lesionarse en estos casos, ¿ok? Para ubicarnos un poquito anatómicamente en la región que vamos a trabajar en la charla del día de hoy es en la parte de los dedos, la articulación interfalangica proximal. Y el ligamento colateral lateral es el que está marcado en verde. Y obviamente hablaremos un poco de la placa volar que está representada en la parte de abajo con estas flechas rojas. Bueno, la articulación interfalangica proximal, como su nombre lo dice, es la primera articulación o la más proximal a la mano y está formada por la falange media y la proximal. Entre estas dos, la articulación está estabilizada por varias estructuras ligamentarias y capsulares, como se ve en la gráfica, que son el ligamento colateral lateral, que a su vez consta de dos partes, el ligamento principal o propio y el ligamento accesorio. El accesorio está junto o está... El ligamento accesorio se inserta o se fusiona con la placa volar hacia la palma y estas tres estructuras dan la estabilidad lateral y dorsal de esta articulación, porque es una articulación que tiene un solo movimiento en un solo plano y necesita estabilizadores tanto laterales como volares para su movimiento. Es una articulación básicamente en bisagra, que tiene un movimiento puntual, el cual es la flexión y la extensión de la articulación, similar a lo que podría ser la rodilla. Si bien es cierto, tiene ciertos movimientos rotacionales, son discretos y mínimos para lo que esta articulación puede desarrollar. Este es un esquema de cómo se ve, cómo está representada los ligamentos colaterales y la placa volar, los cuales se pueden ver acá en celeste, es parte de la cápsula articular, que es la que envuelve la articulación y le da su componente de lubricación. El ligamento principal, que va desde la cabeza de la falange proximal en el cóndilo y se extiende y se expande en forma de abanico hacia adelante y se inserta en la parte de la base, en la cara lateral de la falange media. Y el accesorio, que obviamente está en una inserción mucho más proximal, mucho más volar a este, que se inserta y tiene inserción tanto en la base como en la placa volar, como se ve en la gráfica, que la placa volar es la parte en negro. La placa volar además tiene unas expansiones proximales que se llaman los check rings o las riendas que están insertadas en la diáfisis de la falange proximal, que son los principales restrictores restrictores de la hiperextensión o de la fluxación dorsal de esta articulación. Estas tres estructuras forman, como se ve en este esquema, una especie de carruaje, como en los romanos, la parte antigua, en donde entra y encaja la cabeza de la falange proximal. Esta es una representación desde la parte volar de cómo se mira la placa volar y cómo cubre toda la parte volar de la articulación y cómo se expanden los check rings hacia la parte de la diáfisis, la cual principalmente es el principal restrictor de la luxación o la hiperextensión dorsal de esta articulación. Y cómo se manifiestan o cómo están orientados los ligamentos laterales en la parte lateral de cada articulación. Pues bien, como les había dicho, esta articulación tiene un movimiento en bisagra que es la flexoextensión de la articulación. ¿Y qué es lo que pasa cuando existe una flexión de esta articulación? Lo que sucede es que el comportamiento de los ligamentos es diferente y unos de ellos tanto se pueden mantener en la misma longitud o los otros pueden recogerse o destensarse, se podría decir la palabra, al igual que la placa volar y los check rings. Entonces, en esta animación lo que quiero mostrarles es que al haber una flexión de la articulación, el ligamento colateral propio, prácticamente se puede mantener en una tensión constante, pero el ligamento accesorio, tanto como la cápsula articular, se recogen, se estrechan, se doblan sobre sí mismos y permiten la flexión de la articulación. Esto es importante al momento de tratar las lesiones cuando son ortopédicas o la inmovilización de estas articulaciones, porque lo que pasa y sucede es que cuando esta articulación por alguna razón es inmovilizada en flexión, la contractura de ligamento colateral accesorio, la placa volar y la cápsula articular pueden hacer que la rigidez de la articulación sea difícil de mantener y de trabajar. ¿Cómo se provoca la lesión de ligamento colateral lateral? Tiene una progresión, la cual fue escrita por Kierke Hager en el 86 y esta inicia desde la parte dorsal o la parte alta de la inserción de los ligamentos, lo que sucede primero es que la fuerza, cuando ahora vamos a representar en un momento, les voy a mostrar cómo es la fuerza que puede lesionar estos ligamentos, desgarra los ligamentos, la fuerza principalmente se desvía o se migra hacia la parte dorsal rompiendo la inserción del ligamento colateral propio. Posteriormente la fuerza o las lesiones avanzan hacia la parte volar desgarrando o separando del ligamento colateral propio del accesorio y posteriormente pueden romper la inserción capsular volar. ¿Qué es lo que se ha visto actualmente y qué es lo que puede estar sucediendo? Es que esta fuerza puede ir, dependiendo de la combinación de fuerzas en las que esté sometida a la articulación, lesionar también hacia la parte proximal a la placa volar. Estas lesiones pueden irse hacia proximal o hacia dorsal provocando fracturas o abulsiones de la inserción de la placa volar o rupturas directas de la placa volar o las inserciones de los ligamentos. Esto explica por qué en ocasiones cuando hay una ruptura de los ligamentos colaterales al haber una reducción o recolocación de la luxación, esta articulación puede mantenerse aún estable luego de la reducción y tener ciertos grados de estabilidad o no, dependiendo de la progresión de la fuerza y la lesión que tengan los ligamentos. Entonces, se clasifican las lesiones de los ligamentos dependiendo del grado de estabilidad que se ocasione al hacer una prueba clínica, que es la prueba del bostezo, o también se puede hacer la misma prueba durante una radiografía. ¿Qué es lo que se busca? Al hacer una pequeña tracción o un pequeño empuje lateral que ahora les voy a mostrar en la parte lateral del dedo, se prueba en esta prueba que se llama bostezo, cuánto se abre la articulación lateralmente, hablando, dependiendo del ligamento que estemos investigando, o sea, el colateral radial o el lateral cubital. Entonces, si tenemos una discreta apertura con leve dolor, un dolor, un edema circunscrito y hay ausencia de bostezo, obviamente en la radiografía no habrá ninguna apertura articular. Si por el contrario, la lesión ha avanzado hasta el grado 2 o 3 de la progresión que les mostré y hay un bostezo moderado, pero tiene un tope, la radiografía puede mostrar una apertura de 20 grados de la articulación. Y por obviamente una progresión mayor de 3 o 4, el dolor será intenso, el edema será muy importante, incluso hay equímosis y el bostezo no mostrará tope y la radiografía se verá una apertura de 20 grados. ¿Cómo lo representamos de esto gráficamente? De la siguiente manera. En una articulación normal, la prueba del bostezo lo que hace es llevar a una presión lateral de la falange media en resistencia de la falange proximal y vemos que no hay movimiento de la articulación. Y esto se puede probar de lado y lado. ¿Qué pasa cuando hay una lesión grado 1? Nosotros ejercemos una presión en la falange media y lo que sucede es que se abre parcialmente menos de 20 grados la articulación interfalange proximal vista en radiografía y el bostezo muestra un tope que es como se ve en esta representación. El grado 2 tenemos una mayor apertura de la articulación que es de menos de 20 grados y la movilidad de la articulación es marcada y se puede mirar incluso cómo se desplaza la articulación incluso hay en ocasiones clics o sonidos articulares que pueden ser sea por sinovitis sea por imbricación del ligamento dentro de la articulación o fragmentos óseos que pueden haber. Y obviamente en la grado 3 se ejerce una presión similar a la anterior y la articulación se hable de forma grande groso y no hay tope en el momento. Esto quiere decir que los ligamentos están completamente rotos. Cuando hay una combinación de estas fuerzas tanto lateral como dorsal pueden haber lesiones de la placa volar que sería la progresión de la lesión de Kiefhager hacia el grado 4. ¿Qué es lo que sucede cuando existe una progresión o una combinación de fuerzas? Se lesiona la placa volar como habíamos visto en la representación anterior. Entonces en la luxación dorsal la articulación lesiona tanto los ligamentos colaterales como la placa oral pero no necesariamente los dos lados de la articulación de los dos lados de la articulación me refiero a los ligamentos pueden verse lesionados e incluso puede haber solo separación de los ligamentos tanto del propio como del accesorio y una lesión puntualmente de la placa volar esto explicaría porque luego de una reducción de una luxación dorsal la articulación es estable lateralmente pero puede haber inestabilidad volar hacia dorsal ¿ok? Esto es lo que sucede cuando hay una abulsión una fractura de la base de la falange debido a la fuerza de tracción que ejerce la falange media hacia dorsal y queda el fragmento abajo ¿ok? ¿Cómo se reduce o cuál es la maniobra de reducción cuando existe una luxación dorsal de la articulación? ¿Qué es lo que se debe hacer? No se debe ejercer una tracción longitudinal porque lo que sucede es que el borde o el sí el borde de la falange media raspará o rozará con la cabeza de la falange proximal provocando lesiones condrales o incluso fragmentos de hueso que pueden ocasionarse especialmente estos fragmentos de hueso o fracturas pueden ocasionarse en los niños ¿Cómo es el mecanismo de reducción de esta luxación? Lo que se hace primero es una hiperextensión de la falange media en este momento se ejerce una tracción longitudinal manteniendo la hiperextensión de la falange media y usualmente esto ocasiona ya la reducción sola de la de la luxación luego de haber hecho esta maniobra de reducción se prueba la estabilidad lateral de la articulación como lo habíamos mencionado acá si se tiene un grado 2 estamos hablando de un bostezo de menos de 20 grados de apertura articular o si se tiene un bostezo grado 3 de una apertura de más de 20 grados que nos traduce esto que la luxación dorsal tuvo un componente incluso lateral como se ve aquí en la combinación de fuerzas que lesionó el ligamento colateral lateral y la placa volar estos casos cuando hay una inestabilidad dorsal y lateral usualmente el tratamiento puede ser quirúrgico dependiendo del grado de estabilidad como habíamos dicho en la tabla anterior ok entonces la reducción nuevamente hiperextensión tracción hacia adelante manteniendo la hiperextensión y usualmente esto ya genera la reducción sola de la luxación que es lo que pasa o como se ve la lesión de los ligamentos colaterales y la placa volar luego de una luxación básicamente sucede esto los ligamentos se rompen tanto hacia dorsal como hacia volar y se ve afectada la placa volar aquí también hemos colocado un pequeño fragmento de hueso que es algo habitual que sucede en estas articulaciones entonces el tratamiento de la lesión de la placa volar puede ser ortopédico y quirúrgico y de qué depende si es ortopédico de la estabilidad articular si es subluxación tanto lateral como dorsal si existe o qué tan grande es el fragmento volar que abulsionó la placa volar y esto nos dará la opción de tratamiento ortopédico qué significa si tenemos estabilidad articular y no hay una subluxación podemos utilizar un tratamiento ortopédico con una férula de bloqueo dorsal de 30 grados o simplemente un vendaje si la articulación es completamente estable cuando se recomienda una férula de bloqueo cuando se siente cierto grado de juego articular o subluxación que no sucede antes de los 30 grados me explico se evalúa la extensión de la articulación si antes de los 30 grados es estable sin ningún clic o bloqueo el tratamiento puede ser ortopédico con una férula de bloqueo si por el contrario la movilidad de la articulación es completa sin subluxación sin clics o sin bloqueos se puede utilizar simplemente un vendaje obviamente el tamaño del fragmento volar nos traduce mucho de este tipo de estabilidad en unos momentos veremos un par de casos en los cuales el fragmento es pequeño pero persiste una subluxación dorsal en estos casos se puede utilizar una férula de bloqueo o podemos decidir un tratamiento quirúrgico cuáles son las opciones quirúrgicas en la placa volar se puede utilizar un pin de bloqueo dorsal dependiendo del tamaño del fragmento óseo una reinserción de este con anclas suturas se puede hacer un avance de la placa volar o se puede realizar una osteosíntesis o fijación interna del fragmento fracturado ya no tan abulsionado como se diría que hay sobre las lesiones del ligamento colateral el tratamiento depende del grado de lesión y usualmente el tratamiento está indicado en las lesiones grado 3 directamente pero no hay un estándar de oro que nos indique cuál es el mejor momento para tratar estas lesiones ¿por qué? porque si nos encontramos en la literatura que las inestabilidades del grado 2 de la lesión del ligamento colateral son tratadas ortopédicamente y un transcurso de unas 3 a 6 semanas de esta articulación se vuelve estable por la cicatrización estamos hablando de que solamente las lesiones grado 3 serán quirúrgicas pero lo que les traigo hoy a colación es parte de un estudio que realizamos en mi fellow de si está indicado o no el tratamiento de las lesiones grado 2 de las del ligamento colateral a diferencia de solo las grado 3 lo que encontramos es que no hay un estándar de oro en el tratamiento de las lesiones grado 2 pero sí en las de grado 3 que hay muchas técnicas quirúrgicas descritas ¿qué técnicas quirúrgicas están descritas? pues muchísimas desde la reparación hasta la reconstrucción en el estudio que les estoy mencionando encontramos que hubieron 8 estudios en los cuales se hizo reparación de ligamento y en 7 estudios se hicieron reconstrucciones las reparaciones se utilizaron suturas simplemente en otras se utilizaron suturas más anclas y las reconstrucciones hubieron diferentes variedades de técnicas quirúrgicas en las cuales se utilizaron injertos como el palmalongus más ancla bandeleta segmentos de bandeleta del extensor masculado fragmentos o segmentos del flexor superficial más ancla e incluso injertos de crestillaca más tornillos en todos estos estudios se muestra buenos resultados exceptuando por los casos de reconstrucción en los cuales hubieron déficits mayores de extensión y movilidad de la articulación pero en todos usualmente se logró una articulación estable sin dolor y con una mejoría prácticamente completa exceptuando por ciertos grados de pérdida de movilidad todos los pacientes llegaron a tener una movilidad tanto funcional como normal en el proceso de recuperación siendo los pacientes con reparación o reinserción del ligamento los que mejor movilidad tuvieron y en los que se tuvo mayor seguimiento en el tiempo ok entonces de estos solamente un caso de los de reparación tuvo una complicación que fue una irritación de la sutura por el nudo que se tiene que hacer para el anclaje y en los casos de reconstrucción obviamente tuvieron déficit de extensión como complicaciones mayores y algunas pérdidas de flexión por haber utilizado el flexor superficial de una bandeleta estas técnicas básicamente se dividen en dos tipos las estáticas que son las de reparación y reconstrucción y las dinámicas que es la única que utiliza una técnica dinámica que es la del flexor superficial les he preparado ciertas animaciones de cómo son estas reconstrucciones para que tengan en su mente qué opciones de reparación se tiene las cuales se las van a ver en este momento entonces de los estudios que les he mencionado los que utilizaron simplemente sutura fueron básicamente hacer suturas entre los ligamentos accesorio y propio para darles o recuperar la estabilidad sin necesitar de hacer sin la necesidad de reinsertar el ligamento esto puede ser en los casos de lesiones grado 2 en los cuales hay un tope al momento de hacer la prueba del bostezo las suturas más anclajes como se realiza básicamente se coloca un anclaje en el punto isométrico de origen del ligamento colateral y con el hilo del ancla pues se realiza una sutura parecida a la anterior estos tuvieron algunas pérdidas de movilidad pero no fueron significativas y la movilidad fue funcional en estos casos por el nudo del ancla se tuvo un como la irritación dura ok en los casos en los que se utilizó injerto del palmar largo más anclaje básicamente se hace algo parecido al anterior que es colocar el injerto sujetarlo con un ancla en los dos lados y básicamente se reproduce o reconstruye el ligamento colateral propio en estos casos hubo pérdidas de flexión sin tantas complicaciones como las anteriores de solo ancla el pull out del extensor o bandeleta extensora que es lo que utiliza se coge un segmento de la bandeleta de extensión la pasa lateralmente por la cara lateral de la articulación la fija en el punto isométrico con un ancla y a través de un túnel en la falange media la pasa hacia el lado contralateral en la cual se ponen suturas o eventualmente se puede utilizar otra ancla para sujetarla o hacer un pull out en la piel para sujetar esta reconstrucción la parte dinámica o la reconstrucción dinámica se la hace con un segmento del flexor superficial en la cual se saca de la parte dependiendo si sea cubital o lateral y se lo coloca en el punto isométrico anclado con un ancla obviamente este sería básicamente una representación de como es la técnica del flexor superficial en la cual se ve el paso del flexor superficial hacia el punto isométrico de la falange proximal y obviamente una de las técnicas que fueron descritas o reportadas como técnicas en las cuales las técnicas anteriores fallaron es la confección de un nuevo ligamento a través de segmentos óseos sacados de la cresta ilíaca y los segmentos óseos fueron sujetados con tornillos a cada falange en estos tuvieron inconvenientes en la previvencia del implante e irritación de la piel y según reportaron los autores de esto no tuvieron faltas de alteración en la movilidad de la articulación más que unos cuantos grados ok a continuación les tengo unos casos no sé Sergi si hasta aquí hay preguntas dudas hay algo que quisieran discutir o puedo seguir con los casos yo creo que mejor que sigas y luego acabamos al final discutiendo sobre todo listo entonces continúo y nos muestro unos cuantos casos de lesiones tanto de la placa volar como de ligamento colateral el primer caso es una luxación dorsal eventualmente pura de la articulación interfalangica proximal lo cual luego de hacer la maniobra de reducción que les había comentado se la protegió como ven acá atrás en la radiografía con una férula de bloqueo dorsal de 30 grados en la cual se mantuvo una estabilidad articular tanto hacia dorsal y hacia lateral por ser una luxación sencilla simple y sin fragmentos óseos el caso 2 así es como eventualmente se ve una luxación de la interfalangica proximal clínicamente el dedo se tiene un aspecto en forma de Z ¿por qué se flexiona la falange distal? porque al estar en tracción el flexor profundo por estar luxada la articulación o la falange media hacia dorsal se pone en tensión el flexor profundo del dedo y obviamente la forma en Z es por la forma articular como se ve radiográficamente se ve de esta forma los huesos como se ven en la parte clínica ¿ok? obviamente ya la parte radiográfica es esta esta es la radiografía del paciente que clínicamente se muestra entonces aquí podemos ir distinguiendo varias cosas y es que la falange está completamente ida hacia atrás y está en contacto con el dorso de la falange proximal y en la proyección AP podríamos pensar que hay un fragmento de hueso en la parte lateral de la articulación eso nos hace sospechar que la placa olar está lesionada o está evolucionado se hace la reducción como les había dicho les debo el video no tengo cómo mostrarles clínicamente la maniobra de reducción pero este es el aspecto clínico del paciente luego de tener una reducción que es lo importante en este caso que miren que el paciente hace extensión completa del dedo y se mantiene la forma de la articulación no hay una luxación nueva no hay una falta de déficit de extensión y el paciente puede pasar a tratamiento ortopédico obviamente como en la radiografía de control vimos un fragmento volar de abulsión de la placa volar que se relaciona con la radiografía anterior lo que podemos ver o lo que decidimos es proteger la articulación interfalángica proximal por unos días con una férula de bloqueo dorsal ok esta es como confección o como se ve la férula de bloqueo dorsal y el paciente puede realizar movilidad de la interfalángica proximal inmediatamente luego de la reducción el vendaje que ven colocado en el dedo es un vendaje que acá lo conocemos como coban es una venda elástica bastante rugosa y nos permite manejar el edema permitir la movilidad del paciente y fijar sistemas ortopédicos de bloqueo para estos casos no sé si está corriendo bien el video se pudo ver bien el video el paciente puede realizar una flexión adecuada de la interfalángica proximal sin limitar la flexión de la distal e incluso sin limitar la flexión de la metacarpofalángica el tercer caso es un paciente que incluso tenemos el video de cómo se lesionó estaba haciendo ciclismo nocturno en montaña y obviamente pues se dio contra el mundo el paciente se presenta clínicamente así en la emergencia por la forma clínica en la que se presenta ya sabemos que tiene una luxación dorsal con un componente incluso lateral del ligamento colateral lateral y en la radiografía obviamente nos confirma la luxación dorsal lateral de esta articulación ok en este paciente probamos la estabilidad lateral como había visto en los casos en las representaciones animadas y el paciente presentaba una lesión de ligamento colateral lateral sin tope en la cual podemos ver cómo está completamente abulsionado el ligamento colateral lateral el orificio que ven ahí básicamente es el punto isométrico de anclaje que vamos a utilizar para reinsertar el ligamento colateral lateral del paciente entonces una vez hecha la la reparación del paciente con un anclaje probamos nuevamente la estabilidad y miramos que ya no hay bostezo ni apertura de la articulación ok y este es el control radiográfico del paciente a las tres semanas posteriormente además tuvo una fractura del estilo es del radio la cual tratamos percutáneamente en ese momento ok y este es clínicamente cómo se ve el paciente como parte de los resultados irreproducibles de los casos que les había mostrado este paciente tiene una prominencia en la parte lateral de su articulación del anclaje o del nudo del ancla que se ve ahí el cual hasta ahora afortunadamente no le ha molestado pero se ve la protuberancia debajo de la piel es algo que no le molesta y el paciente tiene una movilidad completa de la articulación así que no ha habido la necesidad de pensar en sacarlo el cuarto caso es el caso de una paciente que presentó una luxación dorsal de la articulación la cual inicialmente no fue diagnosticada o la paciente no acudió a la valoración porque pensaba que no había mucha o la lesión era insignificante ya que podía parcialmente mover el dedo como se ve en la radiografía hay una abulsión de la inserción de la placa volar y en el dorso del dedo obviamente se ve el signo de la B que se forma en la parte dorsal de la articulación cuando hay una luxación o fractura y en la B básicamente no se puede ver mayormente aprovecho este caso para puntualizar lo siguiente en las luxaciones de la articulación interfarángica proximal es obligatorio y no puede haber un diagnóstico sin una buena radiografía lateral del dedo ya que las radiografías anteroposterior o posteroanterior y oblicuas del dedo pueden no mostrar adecuadamente las lesiones de esa articulación o pueden llevarnos a un diagnóstico errado de lesiones de esta articulación porque no nos muestran esto que se ve acá atrás que es la subluxación dorsal de la articulación en esta paciente lo que hicimos fue en rayos X probar la estabilidad de la articulación interfarángica proximal en la cual hicimos una maniobra de reducción como se ve en el lado derecho la paciente en semiflexión mantenía la congruencia articular pero cuando se le pedía extender el dedo se manifestaba la forma de V en el dorso de la mano y obviamente se ve la subluxación la pérdida de la relación articular en esta paciente pese a que el fragmento es bastante grande o al menos se ven dos fragmentos en la radiografía lo que decidimos hacer es una técnica de un bloqueo dorsal de la articulación en lugar de utilizar una férula dorsal por lo pequeño que es el dedo meñique por el tipo de trabajo que realizaba la paciente entonces decidimos hacer un pin de bloqueo dorsal el pin de bloqueo dorsal lo que nos permite con la paciente es permitirle una movilidad de la articulación inmediatamente después de la cirugía y con una recuperación completa esta cirugía la hicimos con anestesia local o técnica que es lo que estamos haciendo ahora en las articulaciones buenos dedos lo que nos permite probar la estabilidad y la movilidad de las articulaciones y la estabilidad articular transquirúrgicamente el clavo lo dejamos aproximadamente cuatro semanas lo retiramos en el consultorio y la paciente va a fisioterapia para recuperar o mejorar la extensión de la articulación que al estar inmovilizada en semiflexión puede haber la contractura de los ligamentos y la cápsula articular y la placa volar como lo mencioné al inicio en la animación de la interfalangica proximal el quinto caso que les traigo a colación es una nadadora que durante una competencia tuvo un golpe al nadar y presentaba dolor al hacer pinza y al tratar de escribir aprobamos y hacemos la prueba del bostezo teniendo un grado 2 de bostezo en esta paciente decidimos tratar quirúrgicamente la lesión por dos razones una porque lo que nos mostró la revisión de la literatura muestra que los pacientes con lesiones grado 2 de ligamento colateral pueden llevar o pueden derivar en artritis y artrosis temprana si no se estabiliza la articulación especialmente la del índice ¿por qué? porque al realizar la pinza la pinza de escritura la pinza de agarre esta articulación tiene este movimiento articular que puede provocar una artritis y una osteoartrosis en un futuro si hubiese sido el dedo central el dedo medio o el anular que tienen su protección lateral de los otros dedos probablemente hubiésemos decidido tratarla conservadoramente pero en esta paciente decidimos tratarla quirúrgicamente así se veía la movilidad intraarticular de la articulación si podemos ver tiene tope pero al ser el índice la paciente tenía muchísima limitación funcional para su actividad cotidiana a los 15 días luego de retirar puntos probamos nuevamente la estabilidad la cual está excelente y empezamos fisioterapia con la paciente para mantener la movilidad lo que les puedo decir es que ya está nadando y está haciendo sus actividades cotidianas normales entonces ¿qué nos dice la evidencia? ¿qué técnica utilizasteis Gabriel? sutura sutura nada más puse un anclaje en el punto isométrico y sutura de los ligamentos accesorio y propio porque se veía la separación de los dos ligamentos entre ellos y una desinserción entonces lo que he visto es que cuando hay una no una luxación completa sino estas subluxaciones lo que sucede es que los dos ligamentos se separan uno de los otros sin que haya una desinserción completa entonces lo que hago es utilizar el punto el anclaje como para darle más soporte especialmente si es el índice y suturar o reunificar los dos ligamentos ok entonces lo que les decía es que ¿qué nos dice la evidencia científica sobre las lesiones del ligamento colateral? de la revisión bibliográfica que hice solamente hay cuatro técnicas o tipos de técnicas que son las de suturas que son cuatro artículos que mencionan solo suturas y cuatro que utilizan suturas y anclajes en total estudiamos o encontramos que 54 dedos fueron seguidos hasta 48 meses y en todo se recuperó un arco de movilidad funcional no siendo un grado de movilidad normal solamente suturas utilizaron 21 dedos en los cuales un caso tuvo un aumento en la contractura de 9 grados que es insignificante porque tiene movilidad funcional y la sutura con anclaje fue utilizada en la mayoría de los casos pero se vio que hay una pérdida de 20 grados de flexión en un solo caso ninguno de los pacientes como les comenté tuvo dolor residual y todos recuperaron la estabilidad articular y la mayor complicación de los casos de sutura es que les puede provocar irritación en el punto de sutura provocada por el anclaje 7 artículos encontramos que tuvieron 9 dedos de seguimiento a 60 meses en la parte de reconstrucción todas las técnicas tuvieron mejoría completa de la función y estabilidad articular y el de la utilización de la técnica dinámica de la de plexor superficial presentó contractura de 20 grados obvio hubo una contractura de 5 grados con el palmar el injerto del palmaris y más del anclaje y no se reportaron complicaciones asociadas a estos procedimientos especialmente la prominencia de los implantes en el caso de la reconstrucción con cresta ilíaca lo cual obviamente me queda un poco de duda pero pues eso reportan los autores como conclusiones que les puedo decir la reconstrucción con injerto de tendón y sutura de anclaje sin túneles óseos puede ser una buena recomendación en el momento de reconstrucción pero en casos muy seleccionados para reintervenciones la reconstrucción de lo que estoy hablando aunque es esperable que haya una disminución en el arco de movilidad con la cirugía el arco de movilidad sigue siendo funcional y lo que buscamos en este tipo de tratamientos es una articulación estable y sin dolor el manejo cerrado es bueno y puede dar una opción pero el tiempo de espera puede disminuir también la movilidad y eventualmente llevarnos a hacer técnicas un poco más complejas si es que la lesión fue o tuvo que ser más compleja tratada en un inicio las técnicas de la placa volar se puede utilizar el bloqueo dorsal sea con una férula o un clavo si es suficiente siempre y cuando se mantenga la congruencia articular las lesiones combinadas pueden tratarse de la misma forma siendo estas si son individuales que quiere decir que pueden tratar la lesión derivante colateral lateral como la de la placa volar tomando en cuenta cada una su forma de tratar y combinarse al mismo momento hay que tener mucho cuidado al momento de hacer la reducción de la luxación porque puede haber lesiones de cartílago o fracturas y las luxaciones irreductibles pueden tener tejido interpuesto sea el flexo superficial sea la misma placa volar o fragmentos de hueso así que si a la primera no se logra una reducción de la luxación no insistir con la reducción y la evidencia también muestra que las lesiones complejas del ligamento colateral lateral son una indicación de cirugía especialmente cuando hay lesiones combinadas tanto de luxación dorsal como lateral lo ideal es reinsertarlas con una sutura de anclaje en los casos agudos que es como los dos casos que los mostré y la indicación quirúrgica en los casos crónicos obviamente es más fácil de establecer porque ya hay una inestabilidad articular y dolor y basados en la evidencia que encontré no puedo concluir cuál es la mejor técnica ideal pero lo que les podría decir es que hoy por hoy utilizo sutura de anclaje en los casos agudos en los cuales tengo inestabilidad articular grado 2 en el índice o grado 3 en los otros dedos muchísimas gracias estoy a las órdenes estas son mis redes sociales y cualquier pregunta que tengan pues las respondemos Gabriel estoy estoy sorprendido porque es curioso que tengas acceso a tantas lesiones agudas quirúrgicas porque yo en mi experiencia pues sí que he visto alguna de hecho recuerdo una o dos lesiones de ligamento colateral radial del dedo índice que son las que las que he intervenido pero generalmente ligamentos colaterales radiales o cubitales casi no he intervenido ninguna porque es que la mayoría de los pacientes cuando vienen la mayoría vienen a tratar las secuelas por problemas de de inmovilización por problemas de inestabilidad por rigideces pero no no tengo acceso a tanto a tanta lesión aguda que tan prioritariamente me lleguen a mí como cirujano de mano entonces pues estoy sorprendido con eso lo cual es muy positivo porque que tengas acceso a ese tipo de pacientes es muy bueno simplemente por el hecho de que tú ya puedes tratarlos inicialmente inmovilizarlos como se deben inmovilizar y con eso se reducen muchísimo las secuelas asociadas te podría decir que la explicación de esto es que acá en Ecuador hemos a través de Kumano y con mis colegas que ahora estamos trabajando hemos fomentado muchísimo la llamada de emergencia el turno en el hospital entonces hoy por hoy en los hospitales que trabajo obviamente son privados tenemos llamada de emergencia ¿qué significa? el paciente llega y es devaluado por el emergenciólogo el residente de ortopedia y si tiene una lesión de mano y miembro superior al médico que llaman es a nosotros entonces no pasa por el ortopedista general o no pasa el tratamiento a través del médico emergenciólogo esto pues como miras me ha dado la opción de poder tratar inicialmente pacientes en agudo y que el resultado es fantástico porque la movilidad se recupera inmediatamente y la rehabilitación es 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 adecuada ¿no? Mira te voy a hacer batería de preguntas que hay por aquí ¿vale? a ver Sofía Ayala después de la reparación o reconstrucción del ligamento colateral colocan osteodesis como fijación temporal de la articulación No Si se hace ya la reparación del ligamento colateral y la reinserción de la placa volar el paciente pasa directamente a movilidad temprana se maneja el edema con el vendaje como he dicho y nada más el paciente va a movilidad inmediata porque restablecemos la estabilidad articular tanto lateral como volar lo que usualmente hacemos es que en los casos que reparamos la placa volar utilizamos férulas nocturnas de extensión para evitar la contractura del dedo Vale perfecto ¿tiempo de inmovilización de las lesiones tipo 1? Las lesiones tipo 1 no las inmovilizo solo manejo el edema con vendaje y movilidad temprana porque en esta hay una inestabilidad articular marcada y lo que realmente al paciente le molesta es el dolor y el edema entonces lo que hacemos es con el vendaje covan este que les acabo de mencionar es un vendaje semi elástico que al paciente le permite disminuir el edema periarticular y le permite con el vendaje realizar la movilidad entonces lo que hago en las lesiones tipo 1 simplemente un vendaje semicompresivo como el que vieron y movilidad inmediata y analgesia por supuesto Venda de covan de 3M es un edema está mundialmente distribuido y es una venda cohesiva que para el edema agudo o crónico de la extremidad superior funciona muy bien no sé si lo conocíais o no pero vaya fundamental qué más tiempo que dejan inmovilización con férula dorsal en tratamiento conservador pues depende del grado de lesión sí pero les diría que no más allá de 7 días la férula de bloqueo dorsal hemos visto que los primeros días es muy difícil que el paciente haga la terapia entonces los primeros yo lo que hago es les pongo la férula en la emergencia o en la consulta dependiendo de dónde han llegado y los chequeo a la semana usualmente a la semana el paciente ya tiene una gran disminución del edema y lo que hago es confeccionarles o enviarles a la terapista que les confeccione una férula termoplástica para mantener la movilidad del dedo y la dejo no más allá de 7 días no más allá de 7 días la férula de bloqueo dorsal para la gente que no tenga acceso a las férulas termoplásticas hay un tipo de férula que se llaman kissing split que también permiten la flexión de la interfalangia proximal y no permiten la extensión completa y eso lo puedes ir tú moldeando entonces lo podéis buscar es muy barato y muy sencillo y también funciona muy bien como las mostré en la presentación que es la férula de aluminio que tiene la esponja la sujeto con el coban a la falange proximal dándole los 30 grados de semiflexión esta era una de las preguntas si utilizabas férulas termoplásticas que ya lo has respondido Alvin Solano ¿qué método prefiere en caso de luxación irreductible con placa volar interpuesta? fija la placa volar al sacarla de la articulación y de hacerlo ¿qué método usa? Ok cuando es reductible hay que hacer una reducción abierta definitivamente una vez sacada la placa volar desde la articulación si hay remanentes de tejido de la placa volar suturarla sobre sí mismo usualmente lo que se puede hacer es coger las esquinas de la placa volar hacia el ligamento colateral y eso es suficiente para reanclar la placa volar si por el contrario la placa volar se ha llevado un fragmento grande de hueso se hace la evaluación como dice en el paciente que le coloque el pin dorsal si es que se coloca la flexión si se coloca el dedo en semiflexión de 30 grados y se mantiene la congruencia articular se puede poner un pin de bloqueo dorsal y un par de puntos de la placa a los ligamentos y nada más si por el contrario el fragmento de hueso es mayor puede ser posible hacerle una osteosíntesis o reanclarlo con un ancla se coloca un ancla en el sitio de abulsión del fragmento y los hilos de la sutura se pueden utilizar para reanclar la placa pues no lo he hecho más de una sola vez la mayoría de veces son todas reductibles en las que he tenido interposición de la placa ha sido en el pulgar más no en los interfalángicas proximales en general la interfalángica proximal es mucho más frecuente tener problemas de rigidez que de que de inestabilidad entonces generalmente si tú obtienes un método de estabilidad de la articulación extrínseco con un pin de bloqueo con una generalmente la placa acaba enganchándose a no ser que esté muy arrancada entonces en el proceso de curación de esa lesión aguda generalmente ella aporta estabilidad pero bueno a ver vale entonces Daniel López esto ya ya lo has explicado que si tienes algún criterio de reinserción de la placa volar en los casos agudos y luego preguntan los casos crónicos solo se basan en la clasificación clínico radiológica para ubicar al paciente en algún grado de lesión estudios como la ecografía o la resonancia magnética les parecen útiles o sea imagino la ecografía es muy de inestabilidad crónica que es algo bastante infrecuente si la inestabilidad crónica es infrecuente te diría que la resonancia magnética no me aportaría mucho en la parte del ligamento me aportaría mucho en la evaluación de cómo está el cartillo articular y saber qué tipo de tejido uno puede encontrar si ya es crónica la inestabilidad pues los métodos de reconstrucción que mencioné son una alternativa y la ecografía podría servir más en lugar de exponer al paciente a unos rayos de X y mirar cuánto se abre la articulación para evaluar la apertura podría servir también la ecografía para mirar el grado de apertura pero la verdad es que no no lo he usado personalmente no sé Sergi si tú quedes más crónicos los realmente en los casos crónicos lo que de inestabilidad ligamentos colaterales creo que he visto uno o dos muy poquito y además es que tienen que ser del dedo índice para precisar tratamiento quirúrgico lo que sí que he visto son más placas volares que generalmente las trato con o con reinserciones de la placa volar o con ahora hacemos unas lesiones percutánea a través de ecografía y con eso luego los inmovilizamos con férulas termoplásticas y suelen estabilizar lo suficiente a ver Nicolás Ramírez después de una reducción sin fractura en la que se decidió tratamiento ortopédico cuánto tiempo debo esperar para evaluar inestabilidad articular residual y definir necesidad de reconstrucción quirúrgica ligamentaria es decir se decide un tratamiento ortopédico en cuánto tiempo lo revisas para ver si ese tratamiento ha sido efectivo o no si se decide un tratamiento ortopédico significa que no hubo inestabilidad articular por reducción ¿sí? asumo si por el dolor o el edema ahí queda la duda yo diría que en la una vez el edema ya ha disminuido lo suficiente para poder hacer la prueba de estabilidad que será en 7 o 15 días dependiendo del paciente tal vez 3 semanas como mucho vale Verónica Itzel luxaciones con tejido interpuesto ¿qué prefiere? ¿reparación o reconstrucción? reparación sí en casos agudos reparación vale me preguntan Dolores Fajardo ¿puede una lesión tipo 1 manejada con tratamiento ortopédico evolucionar a una deformación angular? pues si está mal diagnosticada sí ¿no? exacto sí no una tipo 1 no Yesael Ramírez para determinar la inestabilidad y determinar tratamiento quirúrgico ¿tienen en cuenta el porcentaje de fractura de la base de F2 o solo con el grado de bostezo mayor a 20 grados? es que son dos cosas diferentes el grado el bostezo es simplemente lesión del colateral si es que hay una lesión de la de la base de la falange media es una abulsión de la placa volar entonces es una lesión combinada te diría que en estos casos mayormente son quirúrgicos porque hay una estabilidad marcada pero depende cuál es lo que quieres tratar si la subluxación debido a la fractura abulsión de la placa volar o la inestabilidad lateral entonces es lo que yo dije durante la presentación las lesiones combinadas usualmente terminan siendo quirúrgicas y la reparación de las estructuras es individualizada la estabilidad lateral se hace por suturas de los ligamentos con o sin anclaje y la placa volar como método de externo idealmente o el pin de bloqueo dorsal o los puntos de la placa volar a los ligamentos ha generado muchas preguntas en el chat muchas muchas más de las habituales lo cual me hace pensar que a veces a veces hablamos de conceptos más complejos de reconstrucciones de inestabilidad crónica de temas así como más avanzados y a veces temas básicos de cómo se deberían tratar algunas cosas en urgencias pues igual también la gente tiene tiene preguntas con lo cual ha sido una buena elección de tema porque es curioso normalmente hay tres cuatro preguntas pero no tantas como como han habido hoy Gabriel no sé si quieres nosotros tenemos acceso a a todos los participantes entonces si quieres te invito a que me envíes por correo electrónico la invitación o a lo mejor Fidel la invitación al midterm y desde ahí les vamos a llevar si me permites les puedo dejar el link de la página de Kumano donde van a encontrar toda la información del midterm y es que es posible puedo reproducir la invitación formal del midterm a la por suma ahora que la puedan mirar dura un minuto y medio no hay problema claro y reproducirla pues la paso ¿sí? ahora voy sí sin problemas ¿está el audio? sí no hay problema no hay problema no hay problema nada no hay problema no hay problema no hay problema Hola, soy el doctor Fidel Cayón, representante internacional de la Sociedad Ecuatoriana de Esquicia de la Mano, ECUMAR. Hola, soy el doctor Gabriel Alegría, presidente de ECUMAR. Este próximo 2024, Ecuador será la sede del primer curso de medio término de la IFSCH. Los esperamos a todos para que se unan con nosotros en el Centro de Convenciones Metropolitano en la ciudad de Quito para vivir una experiencia muy grande acerca de este primer curso internacional. El 31 de enero, 1, 2 y 3 de febrero, Quito será la sede de este primer curso de medio término. Los invitamos a todos a unir al mundo de la Sociedad de Mano desde el centro mismo del planeta. Bienvenido. El idioma oficial del midterm es el inglés o el inglés. ¿O es el español? El español y los expositores extranjeros que no dominen el español tendrán traducción del inglés al español. De acuerdo. Bueno, la semana que viene tampoco quiero chafar a Fidel porque Fidel tiene preparado la invitación y demás y le vamos a hacer algunas preguntas. Entonces, bueno, tampoco te voy a abordar más con ese tema. La semana que viene ya acabaremos de ver esto. Nada, nos vemos a final de enero del 2024 físicamente. Nos vemos allí y ya te daré un abrazo grande, ¿vale? Gracias a todos, gracias por la asistencia, que tengan un muy buen día. Igualmente, muchas gracias por tu tiempo. Un saludo. Gracias a todos. Hasta luego. Chau.